Hola amigos como están? Espero que estén pasando una excelente tarde. En esta ocasión vamos a reemplazar lo que es el radiador del 4K ya que mi antiguo radiador se dañó, empezó a fugar agua por la parte del medio del radiador. Ya lo había reparado en una ocasión y duró dos años después de la reparación que yo hice pero pues el radiador tiene alrededor de 5 años en mi vehículo entonces creo que ya se acabó su vida útil y pues elegí comprar uno nuevo para evitar problemas de calentamiento en el vehículo. Bueno vamos a buscar en refaccionarias, vamos a comparar precios y pues bueno hay que escoger el que no sea muy caro ni tampoco tan barato, un precio normal y pues de buena calidad. Y bueno amigos ya conseguí el radiador, lo compré en una refaccionaria aquí en Saltillo, me costó 1200 pesos creo que es un precio razonable y bueno les voy a mostrar como es el radiador, lo vamos a sacar de la caja de una vez. La verdad se me hizo un precio bueno, creo que para mi se ve de calidad el radiador, se ve de buen acabado y pues bueno esperemos que resulte bueno. Y bueno amigos pues vamos a empezar a desmontar lo que es la fascia, quitar las conexiones y pues hay que retirar las mangueras del agua, hay que drenar el radiador primero, entonces en la parte izquierda del radiador, en la parte de abajo, en la esquina tiene como un tornillo de plástico, ese lo vamos a retirar y el agua se va a empezar a drenar. Hay que hacer esto para evitar que te mojes mientras estás desmontando el radiador, entonces pues vamos a empezar a desmontar lo que es el radiador y pues bueno esperemos que nos quede bien la instalación y poder probar pronto lo que es el 4K. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!